Tomando como base el aumento de la violencia en la Comisión de Delitos y lamentables casos en que efectivos policiares han perdido la vida al enfrentarlos, un grupo de diputados presentó una moción que define un marco legal tendiente a desincentivar los actos de agresión, propuesta que la Sala respaldó en su idea de legislar. En el debate, las y los legisladores expresaron una amplia gama de opiniones, así algunos calificaron la iniciativa de muy necesaria para respaldar el accionar de las policías y de gendarmería frente a la delincuencia, mientras que otros estimaron que era estéril y cercana a un populismo penal. Tras registrar 86 votos afirmativos, 20 negativos y 13 abstenciones sin presentarse una serie de indicaciones, el proyecto retornó para una nueva revisión a la Comisión de Seguridad Ciudadana. En concreto, el texto que enmienda la ley que establece penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad, dispone que este beneficio no procederá respecto de aquellos delitos en los que se haya atentado contra la integridad física de funcionarios en razón de su cargo de carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile. En esa línea, perfecciona un artículo de la normativa que regula la libertad condicional, restringiendo su acceso a quienes atenten contra policías o gendarmes que se encuentren en ejercicio de sus funciones. También incluye el homicidio de integrantes en funciones del Cuerpo de Bomberos de Chile. Luego hace algunas adiciones a la Ley sobre Seguridad del Estado para especificar como agravante atentar contra la integridad física de los mencionados efectivos, tomando como base delitos incluidos en esta ley, tales como provocar desórdenes, dañar instalaciones públicas, impedir el libre acceso de calles y fabricar o vender armas sin la debida autorización.